Estamos con el doctor Ricardo Larrude, que, bueno, a pedido de él va a hacer un descargo, podríamos decir, con respecto a los temas que han sucedido la semana anterior, que obviamente lo involucran. Muchísimas gracias por darme otra vez el medio. Y no los quiero aburrir con el tema médico, porque creo que eso quedó bastante claro en cuanto a que yo no traje ningún paciente a la ciudad. Me consultaron, porque yo estaba de guardia, con el hecho consumado, un paciente que no tenía nada que ver con nada parecido a un coronavirus, era un dolor abdominal. Así que cualquier vecino que quiera aclarar o tenga alguna duda, me puede llamar en cuanto al tema médico, pero yo eso lo doy por cerrado. Lo que a mí sí me preocupa es el manejo que se hizo de dicho paciente, dicha situación, y yo creo que nada más que con fines de buscar culpables, ante un posible caso de que empiecen a aparecer coronas, que lamentablemente es posible, y tal vez qué mejor que yo, que sea el culpable. Entonces me voy a referir a las dos conferencias de prensa, que se hicieron inmediatamente después de haber conminado y echado, no respetando los derechos humanos del paciente, rodeándole de policía a una mujer en silla de rueda, acompañándole a que deje el pueblo rodeado de policía como si fuese una sinvergüenza, que creo que nos debería avergonzar como sociedad. Inmediatamente de eso se realizó una conferencia de prensa por parte del hijo del intendente, que dijo que yo había traído paciente, ya les dije que no, instalaron la sospecha de coronavirus, dijeron que yo me había negado a hacer protocolo de coronavirus, cuando en realidad nadie me lo sugirió, el único médico que vio a ese paciente fui yo y su marido. O sea que nadie, nadie comunicó nada que pueda haber hecho inferir que el paciente tuviese un coronavirus. Al otro día, el intendente se refirió con términos descalificativos hacia mi persona, hay cuatro generaciones de mi apellido que viven en Salto, que han vivido en Salto, y yo creo que han vivido en paz y trabajando. No creo que el señor intendente esté, mejor dicho que Alessandro, esté en condiciones o pueda utilizar la investidura de intendente, para decirme que yo me vaya de este pueblo. También tendrá que responder después a la instigación a la violencia que hizo, o habrá presentado la denuncia del caso en la fiscalía, cuando dice que había gente muy enojada que quería ir a mi casa. Yo hago responsable al doctor Alessandro, a su hijo, y a los intermediarios necesarios que le fundieron todas estas especies, de cualquier daño, en lo físico o en lo material, de cualquier integrante de mi familia, también como lo hago responsable de cualquier tipo de agresión a tantas personas que algunas no conozco, y que desde el primer momento, cuando todo el tema era oscuro, me apoyaron en las redes sociales. Porque nosotros conocemos de sumarios, problemas laborales, etcétera, etcétera. Otra de las mentiras fueron, la paciente jamás tuvo fiebre, jamás tuvo fiebre. Al otro día estaba en su casa. Nadie planteó una sospecha de coronavirus. A la paciente le hicieron el test de coronavirus en Carmen de Areco por el escándalo que se armó acá. Si no es un paciente en la que ningún médico de este país hubiera abierto el protocolo de coronavirus. No tenía fiebre, no tenía tos, tenía dolor abdominal. No tenía ningún tipo de contactos, no venía de zona de contactos. Yo creo que en realidad lo que trataban era de tapar falencias porque quienes dicen que están cuidando y que hacía rato que venían cuidando y yo rompí con ese cuidado, en realidad yo quisiera hacerles un pequeño raconto y les voy a señalar donde en mi punto de vista han estado fallas groseras del Ejecutivo en el control de esto. En enero se empieza a hablar del coronavirus como problema mundial. En febrero estalla y se pone roja la zona del norte de Italia por contagios y mortalidad de gente grande. El 20 de marzo se dicta la cuarentena. Del 20 de marzo hasta el 10 de abril, del 20 de marzo hasta el 10 de abril a Salto se entraba por el lugar que se quisiese. O sea que acá entró gente de La Rioja, de Salta, de donde ustedes quieran y nadie controló nada. Hasta el 10 de abril. Del 10 de abril al 14 de abril se controló solo hasta las 6 de la tarde. El doctor Amanazco entró el 15 de abril. Pero además no se mide todo con la misma vara, porque a él le cuestionan de venir el Carmen de Areco. En plena cuarentena el intendente municipal se fue a operar a Pergamino y venido de Pergamino no cumplió ninguna cuarentena ante la posibilidad de que él estuviese trayendo el virus. Y la última capita de hipocresía, acá creo que en Salto todo el mundo lo ha visto, de allá, del norte de Italia, alrededor del 5 o 6 de marzo, andaba gente que venía de ese lugar lleno de mortalidad y anduvo por el centro de Salto, anduvo por locales comerciales de Salto y es del entorno del intendente. Entonces no es para todos la misma vara. No hubo ningún tipo de intencionalidad de lesionar a la ciudadanía de Salto por parte del doctor de Carmen de Areco y mucho menos por parte mía. Yo no soy absolutamente nadie para dar consejos. A mí me parece claramente que los chicos imitan o se educan según lo que ven de los padres. Me parece, y menos ocupando o teniendo la investidura que ocupa, que tendría que ser más cuidadoso. Estuvieron mintiendo dos días, estuvieron en vilo dos días a la población de Salto con el agravante que la incitaron a la violencia y todo el mundo sabe, todo el mundo sabe, que hay un montón de casos, si seguramente testeamos todo Salto lo vamos a encontrar, de gente con coronavirus asintomático, o sea, no enfermos que tienen el virus en su garganta. Eso existe. Yo le pregunto a la comunidad de Salto, ¿qué hubiera pasado si esta señora, que al otro día estaba en la casa, que el cuadro más probable ha sido una pancreatitis aguda leve, si esta señora hubiese sido un positivo asintomático, o sea, aparte de su dolor abdominal, hubiese tenido el bichito en la garganta, que era un córana de huello a la casa del doctor Larrude. Realmente, como ya por suerte, todas estas cosas, o sea, la transmisión oral de la historia ha quedado anulada por los soportes técnicos, todo esto lo vamos a poder analizar en frío dentro de cuando quieran, pero yo creo que no más de dos meses esto le debería dar vergüenza a mucha gente. Yo les agradezco otra vez infinitamente la posibilidad que me dieron de descargar y cualquier duda que tenga cualquier ciudadano o habitante de bien de Salto en cuanto a las conductas del doctor que me trajo y confió a su señora con un posible cuadro quirúrgico, o el mío, en el que les repito, en la misma situación volvería a hacer exactamente lo mismo con cualquier persona que esté en la ruta y me llame por dolor abdominal. Cualquier persona que tenga una duda, con total tranquilidad me puede llamar que yo se la puedo aclarar si todavía esto no fue suficiente. Muchas gracias.